El pequeño de 18 meses de edad desapareció a eso de las 8 de la mañana cuando su mamá Ana Laguna salió en busca de leña. El pequeño identificado como Francisco Girón Laguna estaba en su hamaca. Cuando su madre regresó, se dio cuenta que su hijo ya no estaba y que había sido robado de su propia casa. ¿Quién pasó para mi casa? No, no, la amarilla. ¿Era mi hermana? No, no. Entonces yo vine aquí de vuelta, solo aquí, y ahí nomás me tiré por mi hermana. Yo no llego hasta donde le voy a meter el camino. Pero mi hijita, mi amiga, donde ella me dijo, hijita, por Dios mío, yo decía, ya mira qué hermana lo tenía. Yo me regresé y yo le gritaba, ayúdame a buscar mi hermana. La Policía Nacional de Ciuna ha desplegado un equipo de investigación policial para iniciar la búsqueda y hacer todo el proceso de investigación por la desaparición del niño antes mencionado. Quien fue raptado por un desconocido mientras el infante dormía en su casa en la comunidad de San Martín Yaoya, a unos 10 kilómetros de Ciuna, en el Caribe Norte de Nicaragua. Los padres han buscado al bebé por diferentes comunidades cercanas a Ciuna, pero ha sido imposible encontrar el pequeño. Algunos comunitarios de la zona han dicho a los padres que han visto a un hombre alto, delgado y moreno, con un niño envuelto, pero los padres lo han seguido, pero ha sido imposible. Dar con él, Acción 10, Isaías Alcántara, Ciudades Una.